Hola compañeros, el día de hoy vamos a hacer un experimento para entender mejor el concepto de lo que es un fluido no newtoniano. Bueno, básicamente un fluido no newtoniano es aquel fluido, como su nombre lo indica, cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión que se le aplica a este. Bueno, para este experimento necesitamos una vasija de plástico, una taza de agua, maicena y una cuchara. Bueno, entonces empezamos. Agregamos la maicena en el recipiente de plástico y a medida vamos agregando el agua. Teniendo mucho cuidado que no vaya a quedar muy líquido para que tenga una buena viscosidad. Agregamos un poco más de maicena. Para poder agregar toda la taza de agua completa. Y se pueden dar cuenta que a medida que lo voy amasando se va poniendo muy muy tensa. Casi que es muy difícil amasarlo. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Vamos a ver más maicena. Vamos. 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 Gracias. Listo, entonces lo que vamos a hacer con la cuchara es que vamos a golpear el fluido y pueden observar lo que sucede. Y es que al pegarle, el líquido hace las veces de sólido, porque sigue ejerciendo una tensión sobre él. Entonces, aquí vemos que al arrastrar el dedo y ejercer una tensión menor, se deja manipular fácilmente. Listo. Gracias. 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 Gracias.